La Independencia de San José Feliciano Aquí comienza a llegar la simpatizada Vista 501 Para celebrar, para festejar el triunfo entonces Aquí la vemos a la candidata, Vicepresidenta Municipal, Marisa Leite Abrazado junto a sus compañeros, sus hermanos En esta noche entonces, aquí está su padre Y además, junto con Marisa entonces Aquí en esta lista del festejo Dos números aquí en San José Feliciano Hola Lelo, quiero agradecerte a vos, a todos los vecinos Quiero darles las gracias por haber confianza, con trabajo Con energía, con proyectos Estamos muy agradecidos, muy felices y muy contentos Y les quiero dar mi palabra en este día tan emocionante Que vamos a trabajar y vamos a dar todo por Feliciano ¿Qué significa el abrazo con tu papá y tus hermanos allí? La mejor satisfacción Estuvieron pegados toda la campaña al lado mío Trabajando incansablemente Y este es el resultado La verdad que con la familia apoyando Se hacen las cosas más fáciles Feliciano eligió, San José Feliciano ha elegido Feliciano ha elegido Por cuatro años más Damián, Intendente, Marisa, Viceintendente Gracias por el tiempo, felicitaciones Gracias Ahí ha pasado la palabra Marisa Leites Tres palabras que logramos aquí en la noche De San José Feliciano Los simpatizantes, como te digo Se están juntando aquí nomás Frente a lo que es el Palacio Municipal Bueno, seguramente estarán llegando más Autoridades Más candidatos también En la noche de San José Feliciano Se va preparando todo aquí también A lo que es el centro de la Plaza Independencia La Explanada Hay un equipo de música Ya hay Un número bastante importante De personas que se van congregando allí también Bueno, que espera la llegada de Damián Arevalo En el Moreno que por allí están llegando Entonces vamos a ir hasta ahí Para tener la posibilidad de charlar con ellos Entonces a través de la página Aquí está el Grueso de los Festejos Aquí estamos Tres ideas para mostrarte también Cuatro años más 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 Ahora si le damos otra palabra también aquí Bueno, empujalo a Sebastián Vean lo que está disfrutando, un abrazo a él Seba ¿Cómo te vas? Estamos de vivo Bueno, felicitaciones por el triunfo aquí en San José Feliciano, sensaciones de la noche Una alegría inmensa Y que la gente siga apostando al crecimiento Al desarrollo como viene haciendo hace 20 años Y que Feliciano sigue siendo peronista Es una cuota de muy grande alegría Y de responsabilidad principalmente Y que sepa que vamos a seguir trabajando por ello y para ello ¿Cómo viviste el día de elección Sebastián? Es intenso Como todas las elecciones Pero bueno, acá tenemos la recompensa Muy contento y agradecido a la gente que confía en nosotros Gracias, felicitaciones Gracias Hoy nos vamos a Sebastián En el final entonces Y nos vamos a conseguir aquí en San José Feliciano De todas las palabras Que hemos logrado aquí a través de la productora Y vamos a estar buscando obviamente mucho más Estamos esperando en la llegada de Damián Por estos lados De Nene Moreno Aquí en la jornada entonces De San José de Feliciano Abrazos Abrazos y más abrazos entonces Aquí en la intersección de lo que es Viva Dabia Para un lado Sal Martín Bolívar Adoles Y Salminto Vamos a verte Tener la posibilidad de más Palabras entonces Aquí en la noche Felicieneda Estamos en vivo con Miriam Espinosa entonces Miriam, ¿Cómo te va? ¿Sensaciones esta noche? Querido Lelo Mil sensaciones La verdad que el trabajo El esfuerzo de la militancia Para que estén En este glorioso momento Con Damián Arevalo Experiencia Si Dios quiere Y tratando con todo Meca Domínguez Como Nene Moreno Como Adán Bar Así que Gracias a Dios Por este triunfo en el municipio Para contener Y para más derechos Que es lo que se merece La gente El saludo a toda la militancia Que se la jugó Y que trabajó De las cuatro y media de la mañana Gracias por el tiempo Felicitaciones Había pasado Miriam Entonces Hablando con nosotros En esta noche De 22 Está elegido San José de Feliciano Seguramente más luego Mañana Ya con Un poco más de calma Estaremos En los números Ezequiel ¿Cómo te va La celebración ahora? Hola Lelo Buenas noches para vos La verdad que Una euforia Que venía Contenida hace un tiempo El pueblo se manifestó Y el peronismo Otra vez Gobierno Feliciano De la mano de Damián De Meca Así que muy agradecido A todos aquellos vecinos Que nos acompañaron Ezequiel creo que vale También el reconocimiento Para todas las personas Que se han acercado a votar Más allá del partido político Digo en la defensa De los 40 años De la democracia ¿No? Por supuesto que sí Esto es producto De todos aquellos ciudadanos Que ejercieron su derecho hoy Y agradecerle a aquellos Que nos han acompañado Así que nada Muy feliz Muy contento Y vamos Damián Por 4 años más Gracias por el tiempo Felicitaciones Entonces charlando con nosotros Aquí en la noche De celebración Del oficialismo 501 Aquí en la Plaza Independencia Como podrás apreciar Mucha euforia Mucha emoción Por así también Un abrazo En la noche De San José de Feliciano Mañana nosotros Estaremos en www.servicio.com.ar Llevándote algunos números Definitivos ya no más De lo que han sido O ha dejado Esta elección En San José de Feliciano Analizar seguramente Los números A nivel provincial Y en Nación también Estamos ahora La Plaza Independencia Se comienza a congregar La gente El oficialismo Aquí Bueno como te digo Hay un Un equipo de música Así detrás también Para animar La noche Falta que se El actual Presidente municipal Y candidato Bueno ya Intendente electo Damián Aregolo Nene Moreno Y Meca ¿Han dejado tu opinión Entonces tu comentario? Sobre La transmisión Que estamos haciendo Nosotros aquí en vivo Con la página Ideas Así está Celebrando El oficialismo En San José de Feliciano Un saludo ¡Veo! 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 ¡Gracias! Vino allí llevando las urnas, tutorial también con el personal del ejército de la ciudad de Chajalí ¡Gracias! Estamos en vivo con la productora Ideas, vamos a girar para mostrar un poquito más de otros sectores, otros lugares donde se han convidado muchísimas personas aquí en el centro de Feliciano Bueno, como se puede esperar, están todos también expectantes cuando llegue el candidato de electo, el presidente también Areglo, la actual diputada también aquí a congregarse o a juntarse con todos sus simpatizantes aquí, sí Noches Feliciano, festeja la lista 501 ¡Vario la pena! ¡Gracias! 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 mostrándote lo que es el pejejo de la lista 501 aquí en el norte de la provincia de Entre Ríos esperando también nosotros tener la posibilidad de charlar con Meca, Nene y Damián algunos conceptos primeros en esta noche de elección histórica jornadas que ha vivido el pueblo argentino donde se resalta, se destaca también ya no dejado de lado la posibilidad a lo largo de 40 años de mantener esto del voto dentro de un país en democracia vale también ese reconocimiento a todos los partidos, a todos los frentes que han participado las PASO, a todas las personas que han dejado también su tiempo para ser parte de esta elección como fiscal, como para definir una elección que dejará el administrador en Nación, Provincia y Departamento durante los próximos cuatro años Saludos para la gente de Paraná, gracias por compartir con nosotros su tiempo gracias Saludos para todas las personas que dentro y fuera Feliciano está compartiendo el video a la gente de Paraná Saludos, gracias por compartir el video gracias a la gente de Federal a La Paz, Chajarí, gracias por compartir a nuestro vecino correntino también gracias por compartir el video te invitamos a sumárselo también y dejar tu comentario lo que estamos generando aquí como productora de contenidos en esta imagen que devuelve los simpatizantes de 20501 aquí ha elegido San José de Feliciano ha elegido el departamento San José de Feliciano 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 nos vamos a mostrar ¿sab Raptor San José de Feliciano y las independencias estamos vamos 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 De la reelección, acompáñate Vamos Damián, lo pide el pueblo Cuatro años más, vamos de nuevo Vamos Damián, voy alistarte De la reelección, acompáñate Vamos Damián, lo pide el pueblo Cuatro años más, vamos de nuevo Vamos Damián, voy alistarte ¡Acompáñate! 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 Ahí estamos con Ideas y Servicios Productores de Contenidos en vivo desde lo que es la celebración de la lista 501 oficialismo. Aquí en nuestros colegados, vamos a charlar con Marcelo, el suplente de Meca, en esta elección. Buenas noches Marcelo, ¿cómo te vas? Estamos en vivo. Felicitaciones, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo has vivido la elección por ser hoy? La verdad que es un poco mucho más tranquilo que la última vez, las últimas elecciones, pero contento, contento que mucha gente vino a votar. Es un festejo de la ciudadanía y es un acto democrático, ¿no? 40 años de democracia se demuestran de esta manera. Más allá de muchos vaticinios, de que por ahí políticos que surgieron de último momento, el pueblo ganó y se expresó bien a las urnas. El resaltar eso también, más allá del triunfo de tal o cual partido político y la celebración lógica también, esto de resaltar los 40 años de democracia, defender la democracia entre todos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que esto va a tener un tiempo más seguramente, pero bueno, por ahí no podemos hacernos cargo de muchas otras cosas que de repente los políticos que surgimos recientemente vamos a tratar y vamos a poner toda la fuerza para que salga lo mejor. Gracias por tu tiempo. Felicitaciones, Marcelo. Bueno, muchas gracias a vos. Yo químico Marcelo, charlando con nosotros, pero bueno, charlando con nosotros en esta jornada también, entonces, eres el suplente de Meca en esta elección 2023. Continúo por aquí. La caminata por aquí anda Meca y lo vamos a... a entrevistar a Gladys. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, felicitaciones Gladys, ¿cómo estabas? ¿Cómo viviste la elección? Muy bien. Hola, Lilo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy contenta por los resultados. Y bueno, no sé cómo está bien en provincia, que también me está preocupando. A ver cómo terminamos. Sería ideal que gane el compañero Beto, pero bueno, esto es lo que la ciudadanía eligió y hay que ser muy respetuosos. Acá, gracias a Dios, estamos todos contentos y esperando a los otros compañeros que no han aparecido acá por la plaza. ¿Fue la elección que esperabas o los números que esperabas Gladys? Sí, sí, yo calculé que iba a ser así. Yo calculé porque ahora se votaba otra cosa, era otro el escrutinio que iba a haber, efectivamente. Más allá de la euforia de esta noche, que vale el festejo y mucho más. Mañana continúa la vida, continúa un montón de situaciones también. Continúa la realidad de San José de Feliciano, país y provincia, ¿no? Totalmente, y hay que ponerse las pilas y a trabajar por la gente, que creo que eso es lo que la gente nos pide, que sea escuchada. Así que vamos a trabajar por ello y vamos a ser una senadora presente. 40 años de democracia. Sí, hay que festejarlo, no es poca cosa. Felicitaciones para vos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces la palabra de Meca Domínguez, electa senadora de aquí por el departamento Feliciano. Charlando con nosotros, solamente nos queda Nene Moreno. Bueno, Damián que andará por algún lado también tratando de llegar aquí a este lugar. Se ha congregado el oficialismo. ¿Qué te vas a llamar? 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 Gracias. A ver, entonces vamos. Ahí estamos entonces con Damián. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Felicitaciones. ¿Cómo estás? ¿Sensaciones? Hola Lelo, buenas noches. La verdad que muchísima alegría. Muchima alegría por toda la gente que nos ha acompañado. Agradecido de la militancia y de todos aquellos que han llevado nuestra respuesta a los vecinos. Y esto implica redoblar esfuerzos. Escuchar lo que pide la gente y redoblar esfuerzos en un tiempo complicado. Todos tratan de hacer más y mejores cosas para Feliciano. Emocionado se te nota, Damián. Sí, la verdad que cuando uno sabe, cuando uno es intendente de una ciudad como Feliciano y sabe las cosas que necesitamos, y uno está junto a la gente y estar cerca de la gente, sabe que estas cosas en estos momentos difíciles son más importantes de cuando estamos bien. Entonces creo que ese tiene un valor especial. Tuviste gente que está aquí y más otros que te han votado, han depositado la confianza en vos para cuatro años más, como decía el eslogan. Sí, es una enorme responsabilidad en época difícil, querer hacer más cosas por Feliciano. La gente ha tenido la esperanza y me ha dado esta responsabilidad y la verdad que lo vamos a afrontar con muchas ganas y con más esfuerzo todavía en estos cuatro años. Por último, te pido alguna palabra por los 40 años de democracia. Y bueno, toda la cantidad de personas que han ido a votar, los que se han presentado como candidatos en las PASO y en estas generales. La verdad que es un día democrático. Hay que escuchar lo que dice el pueblo, el pueblo soberano. El pueblo nos dice muchas cosas que nosotros los políticos tenemos que entender y tenemos la gracia de que mucha gente hoy nos ha permitido que la gente vote y en estos 40 años lo vamos a ejercer y la gente la ejerció de la mejor manera. Así que estoy muy contento de ser un intendente de 42 años que el 10 de diciembre va a festejar 40 años de democracia acá en la ciudad. Gracias por el tiempo y felicitaciones, Damián. Gracias a Elo, gracias a todos. Gracias a él, gracias a todos. A él haya pasado entonces la palabra del intendente San José de Feliciano y electo nuevamente, Damián Arego, el abogado del de Provención. Bueno, aquí, por traer Fidel Rigón con su equipo y demás simpatizantes también. Ha montado una suerte de escenario por allí. Vamos a ver cómo será utilizado también. Ahora una más palabra que nos está faltando, es Silvia Nene Moreno que por aquí anda. Anda Silvina ahí tratando de lograr echar un poquito con nosotros. Silvia, ¿cómo te va? Buenas noches. Sensaciones luego. Está el sol no nos está entonces para charlar. Bueno, le respetamos el tiempo también a Silvia Nene Moreno. Vamos para este otro lado. Para escuchar también un ratito parte del acto que se va armando así también en el escenario. Ha decidido no charlar Silvia en esta noche. Ven que en enero necesitamos acá. Para luego solamente todos nos veremos los motivos, las causales, pero respetable obviamente la postura. Así como muchas veces ha llamado. Bueno, ahora ha decidido por lo menos por ahora no dialogar con nosotros o con la prensa en general. Ahí estamos en vivo entonces, ¿sí? Plaza Independencia inestable noche del domingo 22 aquí en San José de Feliciano. Bueno, atrás de la productora se comienza a congregar para este lado todos los simpatizantes en este escenario montado en la explanada misma de Plaza Independencia. Meca y Nene, la necesitamos sacar el sonido. Mañana, como te digo, de 9 a 11, tenemos nosotros en www.iservicio.com.ar. Mañana será tiempo de más análisis, más números y, bueno, balance de lo que ha dejado esta elección en Feliciano y en la provincia y en el país también. Mañana, como te digo, de 9 a 12, www.iservicio.com.ar, así entonces toda la posibilidad de charlar. Y a la tarde, en la radio digital estaré charlando con Juan Cruz Hernández, diácono por ahora y más luego dentro de un mes y tres días será consagrado sacerdote del 25 en la Catedral Central y en la capital provincial. Marí, Meca, Nene, a la derecha del sonido, por favor, Damián también. Marí, Meca, Nene, a la derecha del sonido, por favor, Damián también. Meca, Nene, a la derecha del sonido, por favor, Damián también.